Hoy, a tres años y nueve meses de haberse permanecido en tan honrosa comisión, resulta oportuno reconocer que gracias a la gran visión, liderazgo y permanente apoyo del gobernador del Estado, licenciado Héctor Astudillo Flores, así como por la incansable labor del personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, que hasta este día encabezo, fue posible que durante mi estancia al frente de esta dependencia se alcanzaran importantes avances en materias de seguridad pública, como lo es el inicio total de una reingeniería en la estructura orgánica, protocolos, procedimientos de operación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como el fortalecimiento del régimen disciplinario y vocación de servicio, el desarrollo de nuevos valores y el compromiso social entre los integrantes de la policía estatal, así como el mejoramiento progresivo de la capacitación policial, el adiestramiento táctico-operativo de todos sus elementos y la creación de unidades de élite como el primer batallón de policía estatal acreditable, el grupo táctico de reacción inmediata Centauro, el grupo de operaciones especiales Jaguar y el fortalecimiento de la unidad de fuerzas especiales con que ya contaba la policía del Estado. Todos estos agrupamientos especiales formados durante la administración que encabeza el licenciado Héctor Astudillo Flores, hoy en día contribuyen de manera importante no sólo a contener el incremento de los índices delincuenciales en Guerrero, sino también han hecho posible que nuestro Estado pasara del primero al tercer lugar en la comisión de delitos como el homicidio de losos en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!